Seguramente hayan notado el aumento de los mosquitos durante los últimos días, algo muy raro porque estamos en pleno invierno. Hay un motivo y es el tiempo. Las fuertes precipitaciones de las últimas semanas, las altas temperaturas de los días posteriores y más horas de luz han provocado que muchas especies de mosquitos empiecen a picar antes de tiempo.